ok miren ustedes estamos aquí donde venden tacos este la verdad de que este aquí estamos con mi mamá ella aquí está usted no ha venido aquí ni una vez más bien hemos venido a este lugar pero hoy a tiempo tiempo yo llegaba aquí venía yo aquí en este lugar está más arregladito está más bonito ese tiempo es comedor exactamente no hay que ver ahorita ok miren está la revés hola ahí están lavando las manos al niño si es que hay una cuenta de agua que fíjense que estamos aquí donde venden tacos tacos ricos y deliciosos aquí es donde estamos con mi mamá ve que yo me acuerdo cuando veníamos aquí son ricos los tacos yo siempre no sé pero los tacos yo a mí me gustan están bonitos fíjense que este es el único el único lugar donde prácticamente dejan comer así es entonces ahí están los niños mi mamá aquí está conmigo la verdad de que nos venimos a comer le estamos quitando la mascarilla a los patos porque van a comer hasta las orejas lastima esa cosa siempre es un poco de castigo pero ajá es duro pero saca aguas ahí vamos a sacar agua no sé qué sabor desean ustedes ahí hay este de sabores hay de todo un poquito hay de todo un poquito exactamente de aladairis a ver qué sabor quiere qué sabor es ese pepsi ajá ahí hay pepsi ajá una pepsi ajá una pepsi para tu mamá una pepsi con mi mamá ajá una pepsi para el Jordi una fruta fresca el Jordi quiere una fruta fresca aladairis a ver qué sabor va a agarrar ajá ajá una pepsi dijo una garapete ajá la gracy ajá a ver a ver y dice que va a agarrar este una fruta fresca ok este amor aquí hay fruta fresca de las rojas una pepsi porque me gusta la pepsi una pepsi ok ahí está no es a la de Jordi la fruta fresca ahí está mi mamá es la pepsi de tu mamá mi mamá no se vaya sin la pepsi mmm no vives sin ella ajá 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 ok entonces estos tacos son bien buenos si son bien ricos para la gente que nos vaya a ver para la gente que nos vaya a ver deliciosos son son muy buenos entonces vamos a comer un taquito y hoy que venimos así a comprarle el regalo inesperado de mi mamá la verdad es que usted qué piensa entonces de este lugar esta calidad si está bonito está muy bonito y está todo bien está bien bonito aquí también si está bonito y los tacos perdón yo voy a agarrar una mi agua perdón esa es como cerveza no es un Omni Life dice ahí qué significa Omni Life son como de Herbalife o algo así mejor una rica piña una rica piña ajá porque es la única de sabor que queda ah bueno va a estar muy riquísima esa agua buenísima ahí están los tacos ya estos son taquitos buenísimos miren que estos tacos están así como bien grasosos dijo para seguir engordando más y para las tortillas aquí la dan ah yo quiero cuatro sencillos de tres sencillos y dos cuatro porque yo quiero un sencillo los niños no se lo acaban para los niños un taquito sencillo esa mesa va a ser de cuatro sencillos exactamente ajá sin cebolla de hecho invitamos un taquito al sí al muchacho que está allá atrás de la de la tufi ahí échale chile es el chofer ese chile es puro cobanero ese chile es bien rico y no pica tanto es chile chocolate yo digo que es chile seco es de ese chile que le echan a los tacos todos los taqueros tienen de ese chile es como como ya es como que patrimonio de los tacos la taza espesa ajá ok ahí está la dairi ya también con su fruta fresca roja la tufi que tiene su piña es de manzana no pero yo le digo fruta fresca roja así así es una fruta fresca roja así va ok sí entonces yo quiero decirle a la gente que nos vaya a ver que hoy este venimos a comer unos taquitos con mi mamá aprovechando el viaje porque ella casi no sale mamá así es sí exactamente estamos aquí refaccionando exacto los tacos están deliciosos y el chilito como me gusta fíjate no pica no pica tanto ajá está sabroso ajá está sabroso ajá bueno ok entonces voy a la reina si quiere yo también le voy a echar chile sí ok allá vienen los tacos también no los míos no han metido ajá ok entonces yo voy a continuar aquí por favor muchas gracias vamos a comer al ratito vamos a continuar al ratito vamos a comer así es gracias porque si no van a ver comiendo y se les van a encojar y le van a dar ganas ajá exactamente entonces continuamos nosotros así entonces comenzamos ya terminamos mejor dicho miren cómo están esos ahí está mi mamá ya la última la última tortilla están buenísimos por cierto están ricos bien ricos el aren se comió dos tortillas dos tortillas y no comía no el desayuno no quiso y ahorita sí comió se voló las dos bueno entonces a todos los que nos vayan a ver Dios les bendiga miren cómo ahí está el colatón está comiendo está comiendo está comiendo rico delicioso está comiendo ahorita sí comió el Jordan el Jordan el Jordan tomando fruta fresca fresca fruta eso estamos escondidos aquí porque imagínense aquí estamos como desobedeciendo pero el hambre se nos viene encima no solo dos mesas ponen no hay más después de haber puesto un montón ellos solo una ponen o dos sí es cierto y de ahí ya no pueden comer tanta gente ya mi mamá está comiendo lo último es lo último es lo último es que me gustó la comida sí está buenísima me gustó la comida porque está bien arreglado bueno entonces está rico nosotros vamos a ir a buscar la estufa de mi mamá también porque imagínense ustedes la estufa es gracias a Flor que gracias a ella nosotros andamos aquí va así es entonces ya terminamos de comer ya como que nos sirvieron nuestros taquitos ricos tomamos una aguita bien sabrosa estaban bien ricos están bien ricos mejor dicho entonces es que ya me lo acabé la verdad de que los niños están disfrutando de un taco rico también si son bien ricos porque esto no es de todos los días no se repite no esto es como un chiripazo de casualidad exactamente ahí tenemos mi plato también miren está así como que ya no hay quiere más y tampoco ya quiero más ahí va el Jordi a lavarse la mano ah si el Hyder se va a ir a lavar la mano perdonen ustedes que menea mucho la cámara pero es que no cargo el estabilizador y entonces como que la cámara se menea mucho si se menea bastante pero que vamos a hacer ahí está la de ahí se va a comer el otro del Jordi si es que Jordi dejó un pedazo todavía ok ya va el Jordi ve ajá ya se la voy a lavar la mano ajá ya se la voy a lavar la mano ajá ya se la voy a lavar la mano ajá ya se la voy a lavar la mano a mi mamá para que se seque ajá imagínense así es de que nosotros nuestro recorrido continúa así es la comida ya nos llenó un poco bastante ya almorzamos digamos así está haciendo un calor tremendo bastante calor mucho calor mucho calor mucho calor mucho calor mucho calor mucho calor ya tomamos la yumpa jaaja Entonces La Rebe ya está haciendo lo último Ah, sí, ya está limpiando ya Satisfechos De poder venir a disfrutar Un taquito rico No se olviden suscribirse Al canal de Rebeca Y los Botitas El canal de Botas El Chapin Para todos los que nos vayan a ver Dios les bendiga, cuídense bastante Hoy Esto fue un video más Para el Botas Ahí está mi mamá tomándose su Pepsi Terminando su Pepsi Exactamente Entonces ya vamos a decirles A todos los que nos vayan a ver Que están engordando la Rebe Para la cara se pudo pedir un sencillo Para que ya no me juzguen Para que ya no le echan la juzgada Para que ya no me echan la juzgada Me comí un sencillo Dos tortillas nomás Dos nomás Sí, a ver si rebajamos Ahí está mi mamá tomándose Con los limones en la mano Para que se lleve el chile Ajá Ahí estamos Así es como vamos a dejar este video Les digo de que yo estoy muy agradecido con Flor Porque le mandó un gran regalo a mi mamá Si usted no ha visto los videos que subimos ya Así es Este Vayan a verlo porque Es una sorpresa de lo que le dimos a mi mamá Así es de que ahí nos vieron donde empezamos Veníamos en el carro Y ya nos vamos a ir de regreso a buscar lo último Gracias Y este solito está tremendo allá afuera Bastante sol Bastante solito Bastante solito Bastante solito No, yo me quiero llevar el chile Sí Yo lo quiero llevar Yo no Quiero hacerlo Le digo Alza, metelo en la mochila Ah, para que se le llegue Hasta la próxima Se mantan Se mantan Se mantan